Es casualidad que yo te amo Cuando veo todo lo que has hecho No socorro en tu creación Sino en mi corazón Y sin saber por qué creer Ya no es de piedra más Y no es casualidad que yo te amare Porque de tu voz me maravilla Capaz de transformar un pobre corazón En una vida llena de alegría Tu voz creó la luz ¿Cómo hoy podemos contemplar? El poder yo De tu voz una vez más Lugido del león De la tribu de luna Eres simple en fin de la batalla Tú eres como el sol De la mañana Tan fuerte y tan real Que no tienes igual Y te amare en mi vida 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 de tu voz de una vez más los grisos del Perú y la truco de Judá